Vicky Ávila a través de su cuenta de equis. A Nicolás Petro lo capturaron y lo llamaron a juicio por las denuncias valientes de Dai Vásquez, su ex esposa, hoy principal testigo en su contra en las investigaciones que Nicolás enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las pruebas contra el hijo del presidente son contundentes y muchas estaban en el teléfono de Dai. Otras fueron surgiendo con las investigaciones tras el testimonio de ella misma. No hay que olvidar que en la entrevista que Nicolás Petro le dio a Semana, él se auto incriminó. Luego, vino su grave confesión ante los fiscales en el proceso de colaboración con la justicia que inició y que fracasó tras la visita de su papá a su casa. En todo caso, en su confesión reconoció todos los delitos que cometió e involucró a su papá y a su círculo más cercano. Dijo que Petro siempre estuvo enterado de la financiación ilegal de su campaña. Nicolás también relacionó a Verónica Alcocer con coimas, burocracia y contratación. A Laura Sarabia la reveló como alguien que siempre supo todo y que en el gobierno tenía la misión de ubicar a la gente de Euclides Torres, mayor financiador de la campaña de Petro en la Costa Caribe, según el dijo el presidente. No se puede olvidar.